Los estudiantes que residen en el municipio de Ciénaga y que a diario se trasladan desde y hacia la Universidad del Magdalena reciben la buena noticia del acuerdo con la empresa Transporte Sensación, el cual beneficiará también a quienes realizan sus prácticas en centros de salud del municipio. Quienes estamos aquí sabemos lo difícil que es la vida del estudiante, que 5 mil pesos todos los días de transporte es un costo enorme y que esos mil menos suman y sirven y alcanzan para medio combo allá afuera o para alguna fotocopia o para alguna cosa porque los estudiantes, las estudiantes nuestras vienen en medio de las dificultades. Les quiero dar las gracias por la oportunidad. El transporte es un servicio público esencial, como es la luz, como es el agua. Debería ser gratis para las personas que están haciendo futuro que es el estudiante, porque los adolescentes, los estudiantes, el colegio, es el futuro del país. Para prevenir que los estudiantes sean víctimas de la inseguridad y además eviten el alto tráfico en la troncal del Caribe, los buses de transporte especial estarán ubicados en la oficina de Transporte Sensación en Ciénaga y detrás del edificio de bienestar universitario. La tarifa diferencial establecida es de 4 mil pesos por trayecto. En agradecimiento a esta empresa y a la Universidad Magdalena que prestan toda su disposición con tal de que nosotros los jóvenes tengamos el acceso a la educación, es una de las formas de darnos cuenta de que existen buenas personas, de que existen personas comprometidas con la educación. Me parece muy chévere este beneficio, es una ayuda muy grande que nos dan a nosotros los estudiantes. Me parece muy genial esta iniciativa ya que muchas veces nos vemos muy alcanzados con el transporte para venir aquí. Me parece una excelente opción para los estudiantes que no tienen los recursos suficientes para poder pagar los pasajes. Hasta el próximo 26 de agosto se desarrollará la prueba piloto con el fin de establecer la logística definitiva de este convenio, gestionado y liderado por un estudiante para los estudiantes y del que se favorecerán quienes residen en la zona rural de Ciénaga y sus alrededores.